El Partido Socialista es lo de siempre. Se moviliza cuando la gente levanta la voz. Ha visto que es un clamor en la Costa del Sol y en la provincia de Málaga la necesidad de la conexión ferroviaria hasta Estepona al menos y después continuar hacia Algeciras. El Partido Socialista dice que no hay ni un papel sobre ese proyecto cuando hay, hace más de un siglo, hay papeles de esos proyectos y hasta la Junta de Andalucía de Manuel Chávez licitó dos tramos y adjudicó dos tramos de la obra que luego no empezó. Esa es la tomadura de pelo. Ahora, dos días de las elecciones europeas, el gobierno, el Ministerio de Fomento dice que se va a reunir con la Junta de Andalucía para abordar el tren licitórico. Muy bien, todas las reuniones que sean necesarias, nosotros estaremos encantados desde las instituciones gobernadas por el Partido Popular, pero que nos sirvan para tomar el pelo. Si quieren venir con seriedad, que vengan con plazos y con presupuestos sobre la mesa.